La Fierna Loca La Fierna Loca La Fierna Loca Dejarme ser de su lado En tu vientre me siento En su lugar me siento Los amigos tan sinceros Te quito a mí Me voy a cantar Recuerda que Y te mande ¡Eh! ¡Sus felicidades! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dios bendiga! ¡Gracias! ¡Muy bien! Y te metí Te entiendo Pues ella me brinda ¡Gracias, Señor! Y al dañar Que nago Que hueco Que llevado En el corazón Perdóname Voy a levantar Quiero ver Y al dañar ¡Vamos! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Y al dañar Me duele tanto aún recordarme, que te marchen, después de mis palabras, que te marchen, pasas para no quedar más. Me duele tanto aún recordarme, que te equivocaste. ¡Felicidades, Belén! ¡El segundo Julio Rodríguez! ¡Gracias! ¡Las piernas y el roja! ¡Gracias, un poquito más! ¡Somos los más grandes! ¡Los más grandes!